Fíjate que Mauricio que el día de hoy se está realizando un buen video interesante, muy revelador y que es no la primera vez que lo veo de Han Salazar, no sé si lo viste de la militarización del metro Mauricio que militarización tan rara, dice Han Salazar y bueno sube el siguiente video y ya, este video que tiene 500 mil reproducciones no tiene mucho que lo subieron, lo subió Han Salazar lo subió apenas a las 10 de la mañana Mauricio y la verdad es que están fúricos porque bueno, bien dice, esta es la militarización no es la primera vez que veo esto, la militarización del metro en donde sale la Guardia Nacional, porque por cierto no son los militares, es la Guardia Nacional apoyando precisamente a viejitos, personas con discapacidad o otros más, a llevarlas, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, pues es que esto ha provocado preocupaciones en los opositores porque bueno, el metro lo traen como la principal arma en contra no solo de Claudia Sheinbaum, sino en general de la 4T porque aquí la idea no es bajar nada más a Claudia de la carrera presidencial es dañar a Morena, dañar el proyecto en la Ciudad de México lo que están buscando con esta estrategia es quedarse con la jefatoria de gobierno en el 2024 están muy emocionados por los resultados del 2021 por eso es que empujan con tanta insistencia y por eso es que a veces se desbordan en esta estrategia política incluso llegando a estas sospechas de sabotaje y bueno, ahora que se toma esta decisión de la Guardia Nacional se quiso afectar y dañar la imagen de la Guardia Nacional pero pues se olvidan que es una de las instituciones junto con la Marina y el ejército más prestigiadas del país y estamos viendo por qué o sea, finalmente también lo que se está demostrando con esto es que la Guardia Nacional está capacitada está preparada para tener proximidad con los ciudadanos porque ese era el argumento eso es lo que decían es que los soldados no pueden estar cerca de los ciudadanos de los civiles porque casi casi nos van a tirar a todos no, 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 eso no es cierto o sea, la Guardia Nacional no son como tal soldados y si son algunos que, pues sí, porque también pasaron soldados del ejército a la Guardia Nacional fueron capacitados, ¿no? para estar cerca de los ciudadanos para estar con los civiles eso es la Guardia Nacional es la institución o el área de la Sedena que tiene esta capacitación especial para estar con nosotros los ciudadanos y eso es lo que queda demostrado en el metro, ¿no? y por eso es que estas imágenes se viralizan porque es una muestra de lo que realmente es la Guardia Nacional para tenerlo claro, para entenderlo bien otras fotos, Mauricio mira, esta es y así va la militarización en el metro y bueno, en la Guardia Nacional y por lo que veo de la foto este es un invidente, ¿no? ahí vemos el bastón que está aquí con su mano derecha otra más, fíjate, es esta foto la militarización en donde, bueno, pues están cargando una silla de ruedas lo que también creo que queda claro en este tema del metro son estaciones que al final fueron construidas sin accesibilidad o accesibilidad o sea, al final no tienen todas escaleras eléctricas seguramente la mayoría del metro no tiene elevadores no tiene rampas o sea, fueron construidas hace un montón de tiempo y bueno, esas cosas pues al final no eran obligatorias ahorita ya los nuevos, claro que sí pero bueno, es algo que también claro que se tiene que atender pero por lo pronto ahí están miembros de la Guardia Nacional en esta militarización que la verdad es que como a la gente le choca este ahorita que estamos viendo porque bueno, pues ellos me gustaría que la militarización del metro fuera lo que está pasando en Perú, ¿no? en donde ahí sí los militares están matando literal a los que están protestando pero no esta no y no es la militarización la Guardia Nacional es una guardia civil quede claro es una guardia civil este pero bueno ahí está está interesante pero este es un video que sí está se está viralizando un montón bueno, hablando del metro fíjate que igual hubo un esclarecimiento o más bien dicho el fracaso de otro montaje porque sucede que en el metro hace unos días salió el escándalo de que habían secuestrado a una muchachita una menor de edad afuera del metro y en Dios Verde así que no solo nos meten el metro había riesgos en el interior porque bueno se estaban casi casi chocando los vagones y había humo y todo sino ahora fuera del metro estaban secuestrando a menores de edad todo un total escándalo y sucede Mauricio que se salió a la fiscalía y dijo que no, no, no la verdad es que nadie secuestró a nadie sino que esta muchachita menor de edad era parte de un colectivo de feministas que participó en actos vandálicos en Bellas Artes y otras partes de estas que rompen todo este y que bueno al final la familia estaba bloqueando arterias estaba bloqueando precisamente para que demandara su aparición porque incluso señalaban que estaba hasta retenida con otras dos jovencitas más pero todo esto fue y es falso vamos a escuchar a la fiscalía ante el trayecto la denunciante acudió a un sanitario ubicado en la avenida de los Insurgentes Norte en la colonia residencial Zacatenco en la alcaldía Gustavo Amadero donde su hija guardó al exterior y posteriormente la escuchó hablarle pero al salir y no verla solicitó ayuda de policías para localizarla ese mismo día por la noche como se aprecia en una secuencia de videos y se encuentra asentado en la declaración ministerial de varios testigos la adolescente arribó al campamento de un colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes ahí como lo señalaron en su entrevista le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida luego de que le solicitó ayuda para dormir y recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán en Nezahualcóyot Estado de México al día siguiente 20 de enero volvieron al campamento ubicado en la zona de la Alameda Central donde el adolescente permaneció la mayor parte del día y realizó algunos desplazamientos por inmediaciones del lugar posteriormente se trasladó como se puede apreciar en la secuencia que presentamos junto a una integrante del grupo al domicilio del Estado de México donde pasó la noche e incluso se le facilitó ropa para tal fin el 21 de enero regresaron al campamento más tarde las testigos como se señala en sus declaraciones ministeriales se percataron que se trataba de una joven ausente que era buscada por redes sociales por lo que entablaron contacto con la comisión local de búsqueda para referir lo anterior minutos después posiblemente al darse cuenta que dichas personas ya tenían conocimiento de su identidad la menor de edad le refirió que acudiría a la zona de Fuentes de la Alamena donde la buscaron pero ya no la encontraron horas más tarde una de las integrantes del colectivo recibió un mensaje de un teléfono celular desconocido donde la menor le informaba que se encontraba bien una vez que equipos de investigación realizaron recorridos sin inmediaciones del sitio donde fue ubicada pudo establecerse contacto con la encargada de un establecimiento a la que el adolescente le solicitó que le apoyara con un teléfono celular desde el cual envió el mensaje referido es importante mencionar que durante su estancia en el campamento la joven refirió a una de las integrantes que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl con esta investigación que incluyó revisiones médicas psicológicas y periciales al adolescente pudo establecerse plenamente y con elementos contundentes que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito como lo señalamos en días pasados el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas por ello insistimos en hacer un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opere en la zona con ese modus operandi porque el chisme era que había entrado la señora al baño había dejado a la adolescente afuera y cuando salió del baño se había desaparecido y entonces bueno yo supongo que era evidentemente la señora la mamá muy preocupada pero la verdad es que la habían secuestrado y que según esto habían dos jovencitas también que habían visto todo un rollo y al final no lo cierto es que se escapó como lo estamos viendo si se creó toda una historia se empezó a investigar estas versiones de que había una banda que se dedicaba a traficar con jovencitas allá en la estación Indios Verdes y que ella habría sido víctima de esta banda afortunadamente pues aparece aparece con vida eso es lo principal y bueno ya se descubre toda toda esta historia y sobre todo y lo que llama la atención es este asunto de los de los colectivos porque lo que para mí lo que ya lo que sale a relucir y que es lo que ahora lo que lo que hay que atender es como estos grupos que tienen también estas acciones cuestionables que se someten también a estrategias políticas que pues destruyen son violentos agresivos como como van jalando a las a las jóvenes o sea como las van incorporando a estos colectivos las facilidades que les dan no para pues para estar ahí con ellas y de esta manera ir pues ir consiguiendo pues más más mujeres ir sumando lealtades y que básicamente Nacho es como los cárteles porque así es como también van jalando a los jóvenes no les ofrecen oportunidades les ofrecen un lugar donde quedarse les ofrecen pues también lo que buscan muchas de estas jóvenes que es no estar solas con quien identificarse y entonces los empiezan a jalar y ahora los colectivos vemos como como las van jalando entonces yo creo que esto es lo que pues también hay que recuperar de todo este episodio porque pues si ya hemos visto lo agresivos que son estos colectivos que no respetan a nada nadie no que son capaces de irse en contra de adultos de la tercera edad solo solo por seguir la línea que les marcan solo por seguir también las indicaciones que les pagan porque tampoco se mueven de a gratis estos colectivos también reciben dinero y así es como van sumando a las mujeres entonces esto esto es lo que también para mí se convierte en algo relevante en este caso vamos a ver